bienvenido bienvenido al canal de pero rosillo bueno pues las palabras las palabras siguen aumentando de tono y ha sido en la televisión rusa en donde se ha dicho que la tercera guerra mundial ha comenzado todo ello después del hundimiento del buque ruso insignia en el mar negro y la televisión rusa dice que se están enfrentando no sólo a ucrania sino a la misma otra y por ello prácticamente dicen que se encuentran ante la tercera guerra mundial vamos a ver qué es lo que ha pasado de la mano de periodista digital bien no hemos venido a periodista digital y fijaos que titularmos la presentadora de rosilla 1 televisión oficial rusa asegura que comenzó la tercera guerra mundial y todo porque bueno pues a partir de tras informar sobre el hundimiento del mosca del moscova un buque insignia ruso en el mar negro son palabras mayores y harán enormes olas pero en nuestra opinión por el momento como buena parte de lo que se difunde en los medios occidentes y comentan los tertulianos televisivos es lo que los expertos llaman la bruma de la guerra una periodista en la televisión estatal rusa aseguró que la tercera guerra mundial ya ha comenzado luego de que las fuerzas ucranianas consiguieran hundir el moscova el buque insignia del kremlin allí el mar negro y ha sido la presentadora del canal rosilla 1 olga escabe lleva dijo que el buque de guerra sufrió un incendio y afirmó que la escalada entre ambas partes podría llamarse con seguridad la tercera guerra mundial y también dijo que rusia está luchando definitivamente contra la propia otan la postura de la presentadora parece ir en línea con otras publicaciones de la prensa que propaga las informaciones del kremlin y que afirma que tropas rusas tomó prisioneros a personal militar de países de la otan que estaban en el este de ucrania colaborando con la defensa del territorio el comentario atribuido a andrei climó funcionario de la cámara de alta de la duma podría referirse a un grupo de milicianos polacos que fueron emboscados por tropas rusas en el frente oriental del conflicto el ministerio de saruso admitió el miércoles que el crucero moscoba fue hundido dijo durante el remolque del buque moscoba hacia el puerto de destino la nave perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por el incendio tras la explosión de municiones en condiciones de mar agitado el buque se hundió bueno y aquí tenemos como en la televisión se anuncia pues prácticamente el inicio de la tercera guerra mundial y está la presentadora de la televisión rusa también dijo que se investigaría la causa del incendio que ciento de miembros de la tripulación habían sido evacuados a otros barcos en el mar negro bueno parece que fue hundido por un misil por el misil neptune que un misil antibuque desarrollado recientemente por ucrania y basado en un diseño soviético anterior los lanzadores están montados en camiones estacionados cerca de la costa y según el centro de estudios estratégicos internacionales con sede en cuásito los misiles pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 280 kilómetros bueno pues ya veis que son palabras mayores y que se habla ya abiertamente en la televisión rusa de una tercera guerra mundial y que se están enfrentando realmente no sólo a fuerzas ucranianas sino a fuerzas de la otan en territorio ucraniano y el hundimiento del moscoba parece que ha sido un punto de inflexión en en todo esto los rusos los rusos hablan ya tercera guerra mundial nos deslizamos peligrosamente hacia un conflicto de proporciones que no sabemos hasta dónde hasta dónde puede llegar gracias y hasta la próxima